La Mega Mezcla con DJ Small, 97.9 La Mega Día que lo vamos a entender porque hay billetes, pide que yo lo pago, oh, 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 oh. Yala, yo te lo copo el Mangala, diálo pero mira que mala, es su citurita me mata. Sabe que estoy aquí, en el D.I.P, ella con sus amigas se tira pa' un demi, ella está como al, me la quiero comer, al hombre de esa tifa yo me quiero prender. Dilo mami, que buena tu estas, como se luce pum, 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 como yo te quisiera tocar, Que buena tuta Que buena tuta Que buena tuta Que buena tuta Yo te voy a dar con todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!